Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día les quería mostrar en acción la Crossman Vigilante. Les voy a mostrar cómo insertar el cartucho de CO2 de 12 gramos y disparar contra una liana de tiro que está como a 12 metros allá. Al fondo del patio. Como les comentaba en el video anterior, en el review, voy a dejar un link acá abajo. Para poner el cartucho hay que sacar ambas tapas de la cacha de la pistola. Voy a echar hacia atrás este tornillo, insertar el cartucho de 12 gramos de CO2 y apretar. Yo apretó hasta que escucho cómo la pistola perfora el cartucho. Ahí está listo. Asegurarse que el seguro esté puesto. Colocar la nuez con los 10 postones. Voy a colocar el banco al frente y vamos a disparar. Estoy usando la mira por defecto. Ahí descargué los 10 postones. Vamos a ver cómo se agruparon los blancos. Como pueden ver la agrupación no es muy buena. Hay que considerar que no estoy apoyándome para hacer los disparos. Ya hay algo de viento. Los primeros dos tiros cayeron aquí. Traté de compensar contra el viento. Me fui demasiado a la derecha. El viento va corriendo hacia allá. Pero más o menos una vez que ya le pillé el punto, quedó más o menos. Lo único que me falta es manejar mejor la altura. Yo creo que es un tema de muñeca todavía. Ya que me estoy acostumbrando. He disparado solamente alrededor de 80 tiros con esta pistola. Pero espero ir mejorando. El ruido que escucharon ya ha estado como a 30 centímetros la pistola. Suena más o menos fuerte. Espero que no haya tenido. Voy a seguir practicando puntería. Espero que este pequeño video les haya sido de utilidad. Si les gustó denle like. Si quieren que haga otro video déjenmelo saber aquí en los comentarios abajo. Suscríbanse al canal. Compártanlo con sus amigos. Nos veremos en una próxima oportunidad.